Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, exactamente a las 5 de la tarde arranca la actividad presidencial, como ya es costumbre de cada domingo, para cerrar la semana bien informados, el Presidente de la República listo para iniciar, Presidente, feliz tarde, adelante. Bueno, feliz tarde a toda Venezuela, domingo 21 de marzo, 21, marzo 2021, 21, 21, mi saludo a toda Venezuela, a todos los que nos ven, nos escuchan, esta tarde soleada, fresca que ha habido de este domingo, recuerdo que ha tenido casi 10 días de lluvias en distintos lugares del país, nublado, está el cielo despejado, por lo menos aquí en la Gran Caracas, un sol bello, de verdad, tenemos un país hermoso, sin lugar a duda, un país muy bello, nuestra amada patria Venezuela, hay que cuidar a Venezuela, y cuidarnos todos los venezolanos y las venezolanas, cuidarse, cuidarnos, tenemos un país demasiado hermoso, nuestra Venezuela, hay que amar a Venezuela, hay que amar a Venezuela por lo hermoso que es, verdad, Silvia, aquí está Silvia, Silita Flores de Maduro, primera combatiente, lo hermoso que dice, el video de Camila, hermosa Venezuela, nuestra amada Venezuela, yo amo a Venezuela, nuestra amada Venezuela, nuestra amada y brillante, patria, patria Venezuela, bueno, saludo a la vicepresidenta, doctora Delcy Rodríguez, a la ministra de ciencia y tecnología, doctora científica, Gabriela Jiménez, a el jefe de la misión cubana en Venezuela, Julito, Julio Rodríguez, siempre al frente, bueno, y por videoconferencia, estamos conectados con el jefe del comando estratégico operacional, almirante Remigio Ceballos, con la almirante en jefa, entre almirantes Tebea, la almirante en jefa, ministra del poder popular, para interior justicia y paz, siempre activa Carmen Teresa Meréndez Riva, el gobernador de Miranda, allá lo veo, compañero Héctor Rodríguez, el gobernador García Carneiro, desde La Guaira, mi saludo, por allá está Hipólito Abreu, ¿Cómo está José Hipólito? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hipólito, mi saludo, pues, el equipo de trabajo activado, conectado, permanentemente, precisamente, hoy domingo, 21 de marzo, muy importante, toda la labor que se ha venido haciendo durante esta semana, y las labores que hay que hacer en las semanas que están por venir, esta semana, se cumplió un año de la cuarentena radical, ¿se acuerdan? ¿Qué inocentes éramos, pudiéramos decir? Estaba arrancando en el mundo la pandemia, y Venezuela detectó su primer caso el 13 de marzo, y el 16 de marzo, bueno, empezamos la cuarentena que llamamos en su momento, la cuarentena radical, colectiva, voluntario, social, fueron los conceptos de la cuarentena, cuarentena radical, consciente, porque nosotros contábamos y contamos en nuestra patria Venezuela, con la conciencia de la familia venezolana, del hombre, de la mujer, del joven, del niño, de la niña, la gran conciencia que tienen los niños, son los primeros que mandan a poner el tapabocas, a cuidarse, a lavarse las manos, los niños y niñas de Venezuela, la cuarentena tuvimos precisamente un año, un año, en que bueno, afrontamos, yo había juramentado e instalado el 27 de febrero, la comisión presidencial del COVID, fue el primer paso, los sin oficio de la derecha trumpista, y mismo salieron una campaña contra la comisión presidencial del COVID, contra la vicepresidenta ejecutiva, un año después que se ha demostrado, tremenda calidad científica, médica, humana, política de la comisión presidencial contra el COVID, tremenda calidad, tremenda capacidad, tremenda entrega al trabajo, un año después, las campañas que ellos agarran por redes sociales, ra, 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 para crear desconfianza en la población, para crear confusión, incertidumbre, para crear malestar, y la realidad es la realidad, un año después, tremendo esfuerzo, tremendo trabajo que se ha hecho, de coordinación, de acción permanente, y bueno, hemos enfrentado diversas circunstancias, pudiéramos decir, que esa primera etapa, el 16 de marzo, abril, mayo, junio, julio, casi, 16 semanas, la cuarentena radical funcionó, perfecta, ya para junio empezamos a estudiar el método, 10 más 4, 10 más 5, 5 más 10, empezamos a estudiar los métodos, cuántos días para cortar la transmisión, cuántos días para que la gente pudiera retornar a sus actividades básicas, o mínimas, laborales, sociales, etcétera, etcétera, pero tuvimos casi 12 semanas, con los casos controlados, inclusive, recuerdo que los reportes diarios, eran 4 casos, 6 casos, 8 casos, ustedes lo recuerdan, ¿verdad?, mientras en el mundo estaba la primera ola, y en Estados Unidos, en Colombia, ya, en Brasil, en España, en Italia, en toda Europa, se contaban por miles de casos diarios, Venezuela lo mantenía bajo un muy importante control, muy importante control, así fuimos nosotros evolucionando, hasta que, finales de junio, junio, empezamos a ver el fenómeno masivo de regreso de venezolanos y venezolanas por las fronteras, por la frontera del Zulio, por la frontera del Tachi, la frontera de Apure, fundamentalmente, la frontera del Brasil, estuvimos viendo el regreso por miles, y acompañado al regreso legal por miles, 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 era impresionante, llegó un momento que, en los campamentos de albergue, donde le dábamos atención de salud, se le hacían sus PCR, donde se le daba alimentación, atención integral, llegamos a tener hasta 15.000, 15.000 venezolanos y venezolanas en el pase de San Antonio del Táchira, porque tenían ellos que hacerse el PCR y esperar la cuarentena, eso ocasionó, que otros miles de venezolanos, auspiciados por el gobierno de Colombia, y los paramilitares y las mafias, que el gobierno de Colombia controla, y con las que coordinan las fronteras, porque el gobierno de Colombia, su única política hacia las fronteras, es coordinación con las mafias, contrabandistas, narcotraficantes, ladrones, gente dedicada a la trata de personas, esa es la realidad, en Colombia tienen abandonado, no hay Estado en la frontera, es la verdad, es la realidad, ha abandonado el Estado, y toda la frontera, de más de 2.200 kilómetros, llena de grupos irregulares, armados, contrabandistas, narcotraficantes, y en los pasos fronterizos, bueno, se apoderaron, y comenzaron a cobrar mafias, conectadas con algunas mafias venezolanas, y bueno, comenzaron a ingresar, finales de junio, miles de venezolanos, de compatriotas, de venezolanas, de manera ilegal, lo que llamamos los trocheros, y se dio el fenómeno, recuerdo del trocherismo, eso está fresco en la memoria de todos, le cobraban a los venezolanos y venezolanas por pasarlo, por las trochas de Cúcuta, las trochas de Lapure, del Zulia, fueron miles los que pasaron, como estábamos viendo en ese buen video, miles, miles, y bueno, nosotros comenzamos a ver, Colombia estaba sobre todo, en la frontera, viviendo una crisis tremenda de crecimiento del coronavirus, y el trocherismo, por el oeste del país, la frontera con Colombia, y el trocherismo también por el sur de Venezuela, trajo como fenómeno, el crecimiento del coronavirus en Venezuela, y pasamos de 8 casos diarios, 10 casos diarios, a 100, y en el mes de julio, agosto, septiembre, a 200, 400, hasta que en el mes de septiembre llegamos casi a 1200, el pico, la primera ola, la primera ola que después se extendió hasta nuestros días, bueno, porque pudimos aplanarlo, el punto más bajo que lo llevamos, fue 200, 250 casos, en el mes de noviembre, diciembre, yo he estado informándoles a ustedes siempre, aquí como van los casos a nivel, semanal, para que cada quien lleve su historial, cada quien lleve el seguimiento, la primera ola, fue provocada, por el trocherismo que vino de Colombia, y ahora estamos ante la presencia de una segunda ola, sin lugar a duda, a partir del viernes 16 de marzo, detectamos, ya en Venezuela, y podemos decirle, una segunda ola del coronavirus, que tiene como, causal fundamental, la llegada de la variante, brasilera, a nuestro país, sin lugar a duda, digo, causante fundamental, aunque no única, porque siempre tenemos que evaluar el entorno, evaluar todos los factores, pero sin lugar a dudas, la llegada de la variante brasilera, en Venezuela, está teniendo el mismo efecto, que está teniendo en otros países, primer lugar, en Brasil, me comentaba la vicepresidenta, y la ministra de ciencia y tecnología, el crecimiento de un 60%, de los casos en Brasil, y el colapso total del Brasil, el colapso total del Brasil, aquí tengo un video de Brasil, un colapso, producto de la expansión, de la variante amazónica, P1 y P2, en todo el territorio del Brasil, es alarmante, yo diría hasta angustiante, ver los reportes, de Sao Paulo, de Rio de Janeiro, bueno, y de todo Brasil, y la actitud irresponsable, de la derecha trumpista, brasilera, la actitud irresponsable, de Jair Bolsonaro, con el pueblo de Brasil, estando en el mayor colapso, Brasil se ha convertido, en la mayor amenaza, del mundo, en cuanto a la pandemia, del coronavirus, así ya lo reconocen, los expertos del mundo, Brasil es una amenaza, para el mundo hoy, por culpa de quien, de Jair Bolsonaro, que en medio del colapso, en vez de pedir ayuda, a los distintos sectores, científicos, médicos, políticos, del Brasil, al mundo, en vez de pedir ayuda, lo que hace es, enfrentarse, para que la gente, no guarde, cuarentena, para que la gente, no se proteja, con tapabocas, bueno, una locura, de verdad, algo, no tiene nombre, también tenemos, los reportes, y hemos estado, haciendo seguimiento, de la llegada, de la variante, brasilera, al Uruguay, nuestra hermana, República Oriental, del Uruguay, y el Uruguay, que durante, casi todo el año, 2020, fue un ejemplo, del control, de la pandemia, bueno, se disparó, y está, a punta del colapso, Uruguay, ¿por quién? Por la variante, brasilera, el Paraguay, también había tenido, números bajos, hoy está, a punta del colapso, países, limítrofes, con Brasil, y que tienen, inclusive, un nivel, de comunicación, de intercambio, poblacional, comercial, mayor, mayor que nosotros, con Brasil, inclusive, inclusive, así que, fíjense, yo quiero, que todos ustedes vean, vamos a ver, tenemos un buen video, de Brasil, que me dice, ya Uribito, estamos listos, vamos a ver, este video, de Brasil, vamos a constatar, para que ustedes vean, el peso, de la variante, amazónica, brasilera, del P1, y como, siendo una variante, más, virulenta, para su contagio, y más virulenta, para la carga viral, que, mete en el cuerpo, quiere decir, más grave, más peligrosa, estamos hablando, de un coronavirus, más peligroso, reforzado, estamos hablando, que, prácticamente, esto nos está llevando, al punto cero, del año pasado, al punto cero, de marzo, del año 2020, así lo digo, la variante, brasilera, nos está, forzando, a ir al punto cero, 2020, no es juego, no es mamadera, de gallo, estamos hablando, con mucha seriedad, hoy tenemos, más experiencia, hoy tenemos, más herramientas, más conocimiento, hoy tenemos, mejores tratamientos, ya hoy, estamos empezando, a aplicar la vacuna, pero, quiero alertar, a nuestro pueblo, la gravedad, que ya estamos, constatando, y que ustedes van a ver, en los números, que les voy a presentar, vamos a ver el video, de Brasil, adelante, por favor. a un año del inicio, de la pandemia, por el coronavirus, por el coronavirus, SARS-CoV-2, Brasil, ha sido escenario, de una confrontación, entre el jefe de estado, Jair Bolsonaro, y los gobernadores, que tratan, de frenar, la expansión, de los contagios, con los pocos, recursos disponibles, ciudadanos, el 21% de las muertes, en el mundo, durante marzo, ocurrieron en Brasil, con una tasa, de 128 muertos, por cada 100 mil habitantes, varias regiones, de Brasil, están registrando, infecciones récord, y las camas de hospital, están casi, en su máxima capacidad, en más de la mitad, de los estados brasileños, la nación, suramericana, supera los récords, de contagios, y fallecidos, hoy la perspectiva, es que la situación, empeore, porque está empeorando, progresivamente, y el tipo de pacientes, que admitimos, tiene un perfil, un poco distinto, al anterior, vemos un nivel, de prevalencia, de pacientes, más jóvenes, con cuadros muy graves, y que no tienen, comorbilidades, la presencia, de la variante local, conocida como P1, se expande, peligrosamente, en 17 estados, del país, esto, producto de dos escenarios, el primero, es el colapso, de los centros hospitalarios, donde la ocupación, de las camas, en unidades, de cuidados intensivos, superan el 90%, en las 15 capitales, más grandes del país, tal es el caos, que hay decenas, de personas en filas, para ser entubados, y muchos de ellos, mueren en la espera, la otra situación, es la falta, de una agenda sanitaria, por parte del presidente, Jair Bolsonaro, el mandatario, es un negacionista, de las medidas de prevención, como el uso de la mascarilla, o el distanciamiento físico, incluso Bolsonaro, ha insultado, a gobernadores, alcaldes, y líderes sociales, que le exigen, aplicar la cuarentena, en las regiones críticas, la distribución, urgente de oxígeno, abrir hospitales, de campaña, y decretar, el uso obligatorio, de mascarillas, algo a lo que, el mismo presidente, hace caso omiso, las medidas son necesarias, estamos haciendo a nuestra parte, pero los demás no, la gente está perdiendo, sus trabajos, está sufriendo, cayendo la depresión, y la tristeza, el 12 de marzo, el laboratorio nacional, de computación científica, vinculado al ministerio, de ciencia y tecnología, publicó un estudio, sobre la aparición, de una nueva variante, la P2, esto representa, un nuevo problema, para los científicos, que desarrollan las vacunas, de primera generación, si la variante P1, es más contagiosa, la nueva, podría ser resistente, a las vacunas, según el estudio publicado, la pesquisa, señala, que esta variante, P2, estaría circulando, en río de janeiro, desde agosto, de dos mil veinte, y se está expandiendo, progresivamente, por todo Brasil, la nueva amenaza, por su extensa, frontera, con Brasil, en esta segunda, ola, que atraviesa el país, el presidente, Nicolás Maduro, ordenó, el perfeccionamiento, del modelo, siete más siete, e hizo el llamado, a reforzar, las medidas, de bioseguridad, la verdad del Brasil, esa es la verdad del Brasil, y nos duele, y nos duele, y siendo el Brasil, la mayor amenaza mundial, del coronavirus, por culpa de Jair Bolsonaro, bueno, el primero que afecta, es a sus vecinos, ya estamos viendo, los estragos, en los vecinos, allá, en el sur, en Uruguay, en Paraguay, directo, verdaderamente, preocupante, preocupante, sin lugar a duda, preocupante, y debemos tener conciencia, de eso, aquí en Venezuela, entró la variante, paulatinamente, en fecha reciente, de marzo, el 4 de marzo, yo lo anuncié, 4 de marzo, todavía estábamos, de acuerdo a los datos, semanales, permanentes, estábamos en, estábamos disminuyendo, y llevamos ya por 20 casos, por cada 100 mil, habitantes, y detectamos, un caso en La Guaira, y luego el caso, logró, contagiar gente, aquí en Caracas, teníamos, dos casos en Caracas, que luego fallecieron, dos casos, en La Guaira, y dos casos, en Miranda, y luego, en el seguimiento, comenzaron a aparecer, más casos, en Caracas, Lago Aire, y Miranda, y en, en el estado Bolívar, también, en el estado Bolívar, teníamos, una situación también, de alerta, y, fue creciendo, por todo ese eje, Monagas, Anzuategui, también, fue creciendo, y hoy puedo decir, la variante, brasilera, del coronavirus, más contagiante, más virulenta, ha llegado, ha llegado con fuerza, al estado Monagas, al estado Anzuategui, y, está llegando, con fuerza, al estado Huarico, sería, Caracas, La Guaira, Miranda, Bolívar, Anzuategui, Monagas, y Huarico, con fuerza, esto no quiere decir, que no llegue a otros lados, antes de ayer, el viernes, detectamos un caso, en el estado Mérida, un caso, de la variante, brasilera, esto, nos obliga, compatriota, nos obliga, a reforzar, las medidas, factor, es la variante, brasilera, pero, el factor, multiplicador, es, el relajamiento, de las medidas, de prevención, ayer sábado, en la noche, estuvimos haciendo seguimiento, en varias ciudades, a las llamadas rumba, impresionante, pues, rumba, por aquí, rumba, por allá, fiesta, por aquí, fiesta, por allá, impresionante, sin lugar a dudas, una relajación, de medida, de prevención, total, las noches, de la rumba, viernes, sábado, y el domingo, inclusive, donde la gente, vamos a ser sinceros, pues, todos, 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 vamos a ser sinceros, vamos a sincerarnos, ahorita aquí, todo el mundo, está celebrando su cumpleaños, levanten la mano, el que no lo ha celebrado, nadie, la ministra de ciencia, dice que ella, todo el mundo, hace una comida, hace un compartir, o hace una mega rumba, al nivel familiar, al nivel que le toca, y van, ocho personas, diez, veinte, treinta, cincuenta, cien, doscientos, trescientos, y la mega rumba, ayer, había una mega rumba, en un hotel, aquí en Caracas, un cumpleaños, en la piscina del hotel, un hotel, nuevo, que es famoso, no voy a decir el nombre, ahí llegó, la policía nacional, bolivariana, me llegó información, mega rumba, había doscientas personas, por lo menos, todos, sin tapabocas, todos, todos, todos sin tapabocas, todos, de ahí salen, fácil, treinta, cincuenta contagiados, fácil, fácil, para hablar de números pequeños, así que, en una situación como esta, debemos, por un tiempo largo, suprimir, esas celebraciones, suspender, ese tipo de celebraciones, que son altamente contagiosos, vamos a hablar con la verdad en la mano, sobre la mesa, la verdad, porque, a uno lo contagia, ¿a quién contagia a uno? Una persona de tu confianza, porque la gente en general, en la calle, para montarse un carrito por puesto, en un taxi, en un mototaxi, en un autobús, en el metro, en un tren, la gente, la gente por lo general, se cuida, se cuida bastante, bastante, ¿dónde no se cuida la gente? Cuando va a una rumba, una rumbita, o una mega rumba, ¿dónde no se cuida la gente? Cuando está en su casa, cuando comparte con amistades, allí no se cuida la gente, ahí es donde, nosotros hacemos el seguimiento, donde, cada caso, hacemos un estudio aleatorio, ¿dónde fue contagiado usted? Ah, bueno, a mí me contagian, porque fui a la fiesta de mi comadre, y no sé qué cosa, a mí me contagian, porque fui al cumpleaños, de no sé qué, a mí me contagian, porque celebré mi cumpleaños, y no sé dónde. Entonces, hay una relajación, producto, de que la gente se sobreconfía, producto de que la gente le perdió, el respeto y el temor al coronavirus, le pierde el respeto y el temor, eso pasa en todo el mundo, ya tenemos un año con esto, y hay que ver que la gente se la, un año allí, viendo el tema, hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que cuidarse, llega un momento que la gente dice, ya, basta, basta, no me cuido más, le pierde, se cansa, se fastidia, se molesta, y echa para un lado el tapabocas, y los cuidados, vamos a darle, vale, sírveme ahí, on the rock, vamos a darle, mañana es otro día, métele, 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 y cuando te das cuenta, te metiste, fue el coronavirus, y bueno, a pasar susto pues, y de repente, se lo contagiaste a alguien de tu familia, y se lo contagiaste a tu mejor amigo, se lo contagiaste a la novia, etcétera, es así, vamos a hablar claro pues, hoy domingo, 21 de marzo, verdad, del año 2021, cuando estamos a un año, que empezamos en el punto cero, hoy estamos en mejores condiciones, mayor conocimiento tenemos de la enfermedad, mejores tratamientos, y es donde yo les digo, precisamente, la variante, la relajación, tenemos que tomar medidas, pero las medidas se toman, como lo hicimos hace un año, con la conciencia, el consenso, de un país, la conciencia, y el consenso completo de la familia, y de un país entero, verdad, conversadito pues, conversadito como ahora, hasta ahora, las medidas se tienen que tomar, entre todos y todas, nosotros venimos de un método, siete más siete, siete días de cuarentena, radical, consciente, voluntaria, que ha funcionado bastante bien, sobre todo las últimas semanas, y siete días de flexibilización, nosotros estamos terminando ahorita, los siete días de flexibilización nacional, con una modalidad, de flexibilización limitada, y de cerco epidemiológico, a la región capital y a Bolívar, que aplicamos esta semana, esta semana, ya nosotros, el viernes, viendo los números, viendo los números de ayer, ayer llegamos a mil, ciento cincuenta y cinco casos de contagio, mil ciento cincuenta y cinco, desde el mes de septiembre, no pasábamos, el número de los mil casos, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, seis meses, que habíamos logrado, contener, esa primera ola, y la habíamos llevado, a una meseta, y a un nivel alto, de control, ya con la llegada, de esta, variante, sin lugar a dudas, está teniendo un impacto, el número de contagios, y también tenemos que decir, que ha aumentado, el número de fallecidos, veníamos con un promedio, de tres, cuatro fallecidos, lamentablemente, por día, lamentable y dolorosamente, y hemos pasado, un promedio de ocho fallecidos, por día, y eso podría crecer, estamos tomando medidas, tomando medidas, les voy a leer el informe, pues, para que ustedes estén claros, compatriotas, que me escuchan, que me ven, estamos en este momento, transmitiendo, por Facebook Live, por Twitter, por YouTube, por Instagram, y por todas las redes sociales, habidas y por haber, estamos transmitiendo, por el sistema público, de comunicación, televisión, venezolana de televisión, el mejor canal del mundo, por la radio, me imagino, y todo el que se quiera pegar, ahora, aquí estamos, pues, fíjense, situación del COVID, en Venezuela, el 21 de marzo del 2021, última semana, la última, perdón, para el 21 de marzo, tenemos en Venezuela, 8,872 casos activos, en la última semana, hemos mantenido, un promedio, de 7,766 casos, 739 casos nuevos, y 456 recuperados, por día, miren la diferencia, antes estábamos parejos, casos nuevos, y casos recuperados, por día, inclusive, en los momentos, en que la situación es favorable, en este caso, enfrentando una pandemia, tenemos más casos recuperados, que nuevos contagios, por día, pero en este caso, estamos hablando, de un promedio, de 739 casos nuevos, casi 800 casos, pudiéramos decir, le decía yo, a la vicepresidenta hoy, que por ahí, está cerca el número, del piso, de la nueva ola, del piso, 739 casos nuevos, en la semana, tomen nota, 456 recuperados, por día, quiere decir, que, va aumentando, la ocupación, de las camas, hospitalarias, en los CDI, en los hoteles hospitalarios, en el poliedro, etcétera, etcétera, va ocupando, la ocupación, va creciendo, perdón, la ocupación, de las camas, en este caso, veníamos, de una meseta, de alrededor, de 20 casos positivos, por 100 mil habitantes, durante el mes, de febrero, que comienza a subir, a partir de marzo, se ubica, en 21 casos, por 100 mil, en la segunda semana, del mes, y asciende, a 27 por 100 mil, esta tercera semana, así que, estamos subiendo, de 21 casos, por 100 mil, a 27 casos, por 100 mil, el incremento, de casos, coincide, con la identificación, de la variante, brasilera, P1 y P2, en el país, a partir del 4 de marzo, este hallazgo, lo hace el equipo, de investigadores, del IBI, del Instituto Venezolano, de Investigaciones Científicas, de muestras aleatorias, que se vienen tomando, desde el mes de enero, en los estados fronterizos, y en el aeropuerto, de Maiketía, y Caracas, la distribución espacial, y la investigación, epidemiológica, de los casos, indica, que hay circulación, comunitaria, de las variantes, y que posiblemente, entraron, por la frontera, con Bolívar, desde Brasil, y por el aeropuerto, internacional, de Maiketía, hasta la fecha, se han identificado, los casos, de variantes, P1 y P2, en Caracas, Miranda, La Guaira, Bolívar, Zulia, y Mérida, estas variantes, tienen las características, de mayor transmisibilidad, y están relacionadas, con el incremento, desproporcionado, de casos, y fallecimientos, en Manaos, en el mes de diciembre, recuerda, la crisis de Manaos, la crisis de Amazonas, bueno, se expandió, en las principales entidades, en las que se han identificado, las variantes, es donde hemos observado, un mayor incremento, de casos, Caracas, La Guaira, Miranda, Bolívar, este incremento, además de la presencia, de la variable, obedece al incremento, de la búsqueda activa, de casos, también observamos, un incremento importante, de casos, en el eje carretero, desde Bolívar, Monagas, Anzuategui, y en otros estados, que estamos estudiando, esta semana, tuvieron crecimiento, tres entidades, ocho de ellas, que hicieron, más de diez puntos, Caracas, La Guaira, Miranda, Bolívar, Monagas, Anzuategui, Nueva Esparta, y Falcón, cinco entidades, se mantuvieron, en tendencia estable, Lara, Guarico, Carabobo, Mérida, y Zulia, y seis entidades, tuvieron descenso, de casos, Táchira, Trujillo, Barina, Portuguesa, Amazonas, y del Tamacuro, las entidades, con mayor, número total, de casos activos, son, Caracas, récord mundial, dos mil, seiscientos, sesenta y dos casos, Caracas, está en una situación, compleja, difícil, quiero decirle, a los caraqueños, a las caraqueñas, y la gran Caracas, que tenemos que tomar, medidas especiales, sin lugar a dudas, y las vamos a tomar, y cuento con el apoyo, de todos los caraqueños, y las caraqueñas, con toda la gente, que vive en Caracas, segundo lugar, Miranda, mil ciento noventa, gobernador, Héctor Rodríguez Castro, en tercer lugar, La Guaira, ochocientos cincuenta, gobernador, García Carneiro, en cuarto lugar, el Zulia, setecientos siete, luego Bolívar, cuatrocientos ochenta y cinco, y Anzuategui, cuatrocientos treinta, Venezuela, tiene a la fecha, veintisiete casos activos, por cien mil habitantes, las tasas de casos activos, más altas, son, en La Guaira, doscientos veintidós casos activos, La Guaira, oído La Guaira, algo hay que hacer, cómo están las rumbas, por allá, La Guaira, La Guaira es una zona de rumba, de bailar tambor, de bailar salsa, de disfrutar, todos sabemos, ¿no? El que quiere rumbear, se va para La Guaira, y tan bonita que está La Guaira, tiene arregladita, y tiene tantas plazas, e infraestructura, en primer lugar, La Guaira, doscientos veintidós casos, por cien mil habitantes, está a nivel, de España, de Italia, en segundo lugar, Caracas, ciento veintisiete casos, en tercer lugar, Nueva Esparta, treinta y ocho, ya Lance, ya está cerca del promedio nacional, Miranda, treinta y seis, Yaracuy, treinta y cinco, y Monagas, veintinueve, aquí está un conjunto, de recomendaciones, que me hacen, primera recomendación, activar las brigadas comunitarias, de prevención, y desplegar una estrategia, comunicacional intensiva, de prevención y control, reforzar el uso de mascarilla, el distanciamiento saludable, la limpieza de manos, y ambientes, y evitar concentraciones, de personas, y espacios cerrados, aprobado, primera recomendación, vamos a avanzar, el Estado, el gobierno, la autoridad, segunda recomendación, localizar espacialmente, mapas, los casos activos, de COVID-19, por comunidades, por áreas, de salud integral, comunitarias, así, y parroquias, mantener vigilancia, control, y acompañamiento, permanente, de los casos, aprobado, pendiente, y la vicepresidenta, y la ministra, que les voy a dar la palabra, en cualquier momento, tercer lugar, miren, el tercer es muy importante, porque es un anuncio, que voy a hacer, la recomendación, que me hace, la comisión presidencial, es, vigilancia, del cumplimiento, de la cuarentena, radical, voluntaria, y consciente, minimizar, la movilidad, innecesaria, de la población, evitar, concentraciones, de personas, en espacios públicos, disminuir, actividades, bancarias, y comerciales, no esenciales, aprobado, de acuerdo, y además, anuncio, que, esta semana, es una semana, de cuarentena, radical, verdad, déjame buscar aquí, el calendario, esta semana, del lunes 22, al, domingo 28, semana, de cuarentena, y luego, viene la semana, santa, que es, 30, 31, 1, 2, 3, y 4, de abril, bueno, ya hemos venido, coordinando, con la iglesia católica, con las comunidades, con los curas, con los párracos, y, yo anuncio, que, la semana santa, este año, será, nuevamente, en cuarentena, radical, así que, vamos a 14 días, dos semanas, de cuarentena, radical, consciente, voluntaria, familiar, comunitaria, con máxima, vigilancia, del estado, y de las instituciones, y lo hacemos, por la salud, de la familia, por la salud, de nuestro pueblo, por la salud, de la gente buena, de esta tierra, milagrosa, y mágica, de Venezuela, así que lo anuncio, vamos entonces, a dos semanas, continuas, de cuarentena, radical, consciente, consciente, y como siempre, señora vicepresidenta, como siempre, coordinando, para que todas las actividades, vinculadas, a la actividad, valga la redundancia, alimentaria, farmacéutica, de salud, o las actividades esenciales, sigan, desarrollándose, cumpliéndose, sin problema, ya tenemos la experiencia, Venezuela, ya tenemos la experiencia, compatriota, la experiencia, la tenemos, para manejar, una cuarentena, radical, estricta, estricta, y nosotros, poder, avanzar, en el control, de esta variante, P1, P2, que ha llegado, de Brasil, avanzar, hacia el control, avanzar, hacia los tratamientos, cortar, las cadenas, de transmisión, avanzar, en, la atención, inmediata, rápida, de, todos los pacientes, que están siendo, diagnosticados, en este momento, muy importante, en un, en una, removilización, Julito, de barrio adentro, en una, removilización, como me planteaba, hoy, el gobernador, Héctor Rodríguez, de las brigadas, preventivas, del partido, socialista, unido de Venezuela, atención, Diosdado Cabello, camarada, atención, Julio César León Heredia, vamos, inmediatamente, ahora, en la tarde, noche, en la noche, mañana, llamando, a todas las, a todas las, vamos a reactivar, con fuerza, y buena coordinación, señora, vicepresidenta, buena coordinación, la comisión presidencial, para que todo barrio adentro, todas las brigadas preventivas, toda la maquinaria, de salud, del Estado, y la sociedad venezolana, se activen con fuerza, estas dos semanas, de cuarentena radical, consciente, que me dice la vicepresidenta, gracias presidente, bueno, muy pertinente, los anuncios, que usted acaba de hacer, porque, ya sabemos, cómo cortar, las cadenas de contagio, del COVID-19, ya Venezuela, ha tenido, una experiencia exitosa, sobre el control, de las cadenas de contagio, y usted decía, algo que es fundamental, lo que llaman, los clústeres, epidemiológicos, es decir, los núcleos, epidemiológicos, el más importante, es la familia, la familia, el principal, núcleo de contagio, en el momento, de las comidas, en el momento, de las celebraciones, así que, si hay alguien, en la familia, que vemos, que tiene presente, un primer síntoma, lo más inmediato es, todo el mundo, usar la mascarilla, dentro de la casa, por supuesto, el uso, de la mascarilla, al salir de nuestra casa, retomamos, la época, de la cuarentena radical, donde solamente, se mantienen activos, sectores esenciales, como alimentación, como el tema, de suministro, distribución, y comercialización, de medicinas, servicios esenciales, pero, 14 días, estas dos semanas, que usted está dando, de cuarentena, nos va a permitir, a nosotros, definitivamente, cortar, con esa cadena de contagio, y retomar, los filtros, epidemiológicos, en los sitios, que estén activos, que nos referimos, a esto, presidente, que no puede entrar, un gentío, a una panadería, a una farmacia, a un mercado público, recordemos, la experiencia, que hubo, con el mercado, de las pulgas, en el Zulia, que comprometió, seriamente, la situación, de salud, y hospitalaria, del estado, bueno, en el caso, de los mercados públicos, hemos estado, en contacto, con los gobernadores, y alcaldes, justamente, para que, los filtros, epidemiológicos, se activen, de igual manera, el tema, del transporte público, en el semáforo, epidemiológico, el transporte público, es un activador, de tasa, de contagio, así que, importante, la desinfección, importante, evitar, las aglomeraciones, así que, presidente, yo creo que, Venezuela, toda, está pidiendo, justamente, que atendamos, de forma, como siempre, usted lo ha hecho, de forma oportuna, y no dejemos, que esta situación, avance, porque, la variante, como le hemos dicho, multiplica, las tasas de contagio, en un 70%, 60, 70%, como está ocurriendo, en Brasil, y ya está ocurriendo, en países de Sudamérica, la irresponsabilidad, de Bolsonaro, ha llevado, a una verdadera, crisis epidemiológica, y una amenaza, sanitaria, en nuestra región, y eso, sin duda, se va a expandir, al mundo entero, gracias, presidente. Correcto, correcto, revisando, aquí en tiempo real, la información, que me manda, el comandante, estratégico operacional, correcto, sigan adelante, se vayan, a fondo, en la operación, que arrancamos hoy, escudo bolivariano, estamos en la operación, escudo bolivariano, protegiendo, nuestra frontera, del abandono, de Colombia, de toda la frontera, que provoca, grupos armados, que pasan, para acá, para allá, y nuestra fuerza armada, tiene que estar, combatiendo, el ejercicio escudo, bolivariano, que activamos, el 5 de marzo, se mantuvo activo, a nivel de inteligencia, contra inteligencia, y ahí está, en tiempo real, bueno, combatiendo, y dando resultados, para la estabilidad, el ejercicio, de la soberanía, el control territorial, de Venezuela, cero, tolerancia, a grupos armados, que vengan de Colombia, en territorio venezolano, cero, tolerancia, esa es la guerra, de ellos allá, ya hemos contribuido, a la paz, y bien malagradecidos, que son, de paso, esa oligarquía, bien malagradecida, que es la oligarquía, santanderista, de Bogotá, así que, vamos, escudo bolivariano, a fondo, a fondo, bueno, en tiempo real, estaba leyendo, reporte, continuamos, aquí, tengo yo, el documento, de 15 sugerencias, 15, señora vicepresidencia, las 15, están aprobadas, yo solo estoy resaltando, las que me parece, más importante, resaltar en este momento, en cuarto lugar, me recomiendan, reactivar, los filtros sanitarios, llamados así, filtros sanitarios, en actividades esenciales, instituciones, farmacias, panaderías, mercados, supermercados, todo eso se relajó, todas esas medidas, para la persona, que entraba, que salía, que compraba, y los mercados, y sitios de grande concentración, bueno, son un lugar, perfecto, para que esta variante, corra, aprobado, quinto lugar, desinfectar, áreas de brotes activos, calles, casas, paradas, así como espacios asistenciales, hospitales, CDI, hoteles sanitarios, hay que retomarlo, yo también veo, que eso mermó, toda esa jornada, para limpiar, calles, zona, bueno, aprobado, sexto, higienizar, estrictamente, y frecuentemente, los vehículos, de transporte público, y acatar, la normativa, de distanciamiento, saludable, en ellos, aprobado, siete, garantizar, la atención integral, protección, y acompañamiento, de todos los casos, sospechosos, y confirmados, retomar, eso es muy importante, que la gente, se sienta acompañada, en toda la etapa, no se aísle, si usted, se siente mal, vaya, y hágase la prueba, y nosotros, tenemos que garantizar, que el resultado, de la prueba, se le da a la gente, rápido, y que si la persona, tiene algún síntoma, cuando se está haciendo la prueba, se le manda tratamiento, se le entrega el tratamiento, gratuito, y empieza, a dársele apoyo, compañía, hasta que viene la prueba, el resultado, si es negativa, perfecto, es negativa, sigue tomándote la pastillita, porque tienes una gripecita, pero si es positiva, vente para acá, para tratarte, vente para acá, y le ponemos todo el tratamiento, así que bueno, continuamos aquí, número 6, deshigienizar, los vehículos de transporte público, número 7, garantizar la atención integral, protección y acompañamiento, de todos los casos, sospechosos y confirmados, número 8, reforzar la investigación, de contactos, y cadenas de transmisión, para todos los casos, confirmados, eso es una labor, toma y dame, o dame y dame, el Estado, el gobierno, las instituciones, las autoridades, van a la búsqueda, de todos los contactos, pero usted también, si usted, está contagiado, usted debe saber, con quien habló, donde habló, entonces reporte, para nosotros poder actuar, número 9, aumentar la capacidad, de atención, a personas asintomáticas, y casos leves, moderados y graves, en hoteles sanitarios, CDI, clínicas populares, y hospitales, según la presencia, de casos, en el territorio, más adelante, está el número 12, priorizar la inmunización, contra la COVID, a los grupos, de riesgos, de las entidades, con mayor incidencia, de casos, aprobado, con la vacuna rusa, y la vacuna china, ya eso se está haciendo, y por último, número 15, hacer un reconocimiento, como lo hago, a los trabajadores, y trabajadoras, de la salud, las brigadas comunitarias, de prevención, y a los equipos políticos, de las comunidades, por el trabajo, que vienen realizando, de prevención, y control, de la pandemia, todo el apoyo, señora vicepresidenta, todo el apoyo, y todo el estímulo, que se necesita, para avanzar, con las brigadas, que es el arma secreta, de Venezuela, así que, todo esto debe generar, la conciencia suficiente, ¿verdad? Fíjense ustedes, vámonos al estado Bolívar, vamos a hacer un pase, al estado Bolívar, allá en el municipio, Caroní, Parroquia Universidad, en el sector, Altavista, mis vecinos de Altavista, allá se encuentra, el gobernador, justo Noguera Pietri, entregando la remodelación, y adecuación integral, de la sala 3, del hospital de Uyapar, para pacientes, con COVID, leves y moderados, allá debe llegar, el Carbativir, señor general, ahí se encuentra, con la autoridad única, de salud, del estado Bolívar, el doctor Franklin, Franchi, y la directora, del hospital, Uyapar, Yanitza Rodríguez, estamos preparados, adelante el pase, estado Bolívar. presidente, nos encontramos, hoy, inaugurando, la tercera sala, COVID-19, en nuestro hospital, Uyapar, la cual, cuenta, con 45 camas, 41, para atender, condiciones de leve, a moderado, y 4, con todo el equipamiento, que usted nos envió, de última generación, ventiladores, y todo lo necesario, para soporte de vida, para terapia intensiva, tiene el oxígeno, tiene todo lo necesario, el medicamento, y sobre todo, tiene la entrega, del personal de salud, para recuperar a nuestra gente, aquí nosotros hemos hecho la contención, ya en la primera ola, del COVID-19, fuimos ejemplo, de entrega, fuimos ejemplo, de trabajo, y sobre todo, ejemplo, para recuperar a aquellos, que pudieron haberse infectado, y hoy día, con esta segunda ola, con la cepa brasileña, que la tenemos al lado, allí, en nuestro hermano, pueblo de Brasil, en Manaos, y en Boavista, estamos hechos la contención, junto a nuestra fuerza, más nacional bolivariana, a la Redi, con el mayor general Dubolay, en la Sodi, con el general Núñez Hernández, y con todos los componentes, de nuestra gloriosa fuerza, más nacional bolivariana, y nuestra policía, hemos hecho la contención, junto también, hay que reconocer, el comportamiento, de nuestros hermanos, que están allí, entendiendo, que solamente cuidando, nosotros podemos, parar definitivamente, el contagio comunitario, y Santelena de Obrén, con orgullo le digo, hoy día, está totalmente estabilizado, allá está su gente, los médicos, y las enfermeras, dieron de alta, siete, hace tres días, y hoy solamente, tenemos once casos, los cuales están, en plena recuperación, y no hay afección grave, todo está en condición, de moderado, a leve, yo quiero que sea, el doctor, Franci Lizardo, quien es la autoridad, única de salud, quien es los detalles, presidente, para que, les hable, todo el término, técnico, y médico, de esta tercera sala, saludos, presidente, como bien dijo, nuestro gobernador, estamos acá, en el municipio, Caroní, en el hospital, Uyapar, del Instituto Venezolano, de los Seguros Sociales, tenemos esta área, COVID-3, con 45 camas, 41 camas, para tratar, pacientes leves, moderados, y cuatro camas, de cuidados intensivos, contiene, todos los equipos, como usted podrá ver, ventiladores, oxígeno, tenemos todo, para atender, y, rescatar, a estos pacientes, del COVID, este es, es un área, que tiene, 1200 metros, remodelados, y adecuados, para estar al fin, tiene todo, lo necesario, para que también, nuestros médicos, nuestro equipo de salud, pueda estar trabajando, con comodidad, y el llamado, a nuestro pueblo, con su permiso, mi comandante, que al tener los síntomas, por favor, salgan, salgan a ser atendidos, por estos ángeles, estos guardianes, de la vida, con estos héroes, y heroínas, que están allí, día a día, día a día, tenemos los medicamentos, que usted nos ha enviado, antibióticos, de amplio aspecto, tenemos suficiente menopedén, tenemos los manómetros, tenemos la bombona de oxígeno, todos los hospitales, tienen oxígeno, todos, mi comandante, así que, atiendan, vayan a nuestros médicos, acudan, a los centros de salud, que por allí, está nuestro CDI, con los hermanos cubanos, y está, todo el sistema de salud, que tenemos, todo lo necesario, para salvarlos, así que, desde acá, yo quiero, para cerrar, con su promisio, mi comandante, un reconocimiento, al sector salud, a esos héroes, que están allí, esas heroínas, que están allí, enfermeras, guionalistas, médicos, y, sobre todo, ese amor de patria, que viva la patria, de Simón Bolívar, que viva, que viva, justo, no ver a Pietri, bueno, siempre tan, efusivo, emotivo, patriota, todo el personal, médico de ya, de este hospital, ni saludos, bueno, de verdad, necesitamos, una renovación permanente, de ese espíritu, de compromiso, de médicos, médicas, personal de la salud, trabajadores, trabajadoras, obreros, obreras, de todas las brigadas, de prevención, del Partido Socialista Unido, de Venezuela, de la Milicia Nacional Bolivariana, del Movimiento Somos Venezuela, de la Misión Barrio Adentro 100%, mi saludo, y reconocimiento, a toda la Misión Barrio Adentro 100%, a toda la Misión Cubana en Venezuela, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, que están ahí, 24 horas del día, a todos los médicos integrales comunitarios, y a todos los médicos y médicas, que están en la Misión Barrio Adentro 100%, que están en los hospitales, bueno, que están en el sistema de salud, en los ambulatorios, en las clínicas populares, bueno, necesario, estamos arrancando de cero, con la variante, pero con todo el patrimonio de experiencia, conocimiento, logística, que hemos demostrado en un año, de combate con la pandemia, donde Venezuela ha ido adelante, porque la idea, vicepresidenta, ministra científica, la idea es ir adelante, tomar las medidas a tiempo, tomar las medidas de manera responsable, proteger, proteger, abrazar y proteger a todo un pueblo, a toda la familia venezolana, estar al ritmo que el pueblo amerita, necesita, esa es la idea, la idea siempre es, estar un paso, dos pasos más adelante, del desarrollo de la pandemia en el mundo, porque lo dijimos y lo decimos, esta pandemia no se ha ido, no se ha acabado, no se ha ido, no se ha acabado, oígame bien compatriota, usted que es negacionista, ayer vi marchas, en Londres, tu querida Londres, Delcy, tu querida París, Delcy vivió, diez años en Londres, y diez años en París, diez entre las dos, perdón, entonces, no, en París no, ayer vi en Alemania, en Londres, y en otros lugares de Europa, marchas negacionistas, de gente sin, sin tapabocas, y protestando contra la vacuna, bueno, de todo hay en la viña del señor, como dicen, de todo hay en la viña del señor, pero tenemos que cuidarnos, fíjate, un elemento, el regreso a clase, que lo estábamos preparando, y lo estábamos preparando, con tanta ilusión, con tanta alegría, motivación, de que regresaran los muchachos a clase, de ver a los muchachos, otra vez en los liceos, con sus medidas de bioseguridad, pero yo me he puesto a estudiar el tema, con Aristóbulo, profesor Aristóbulo, y todo su equipo, extraordinario equipo, el equipo de Aristóbulo, y con, el profesor César Trompis, tremendo equipo tiene César también, nos hemos puesto a estudiar el tema, en el mundo, y en todos los lugares del mundo, donde abrieron, las escuelas, los liceos, y las universidades, los han tenido que cerrar nuevamente, en todos los lugares del mundo, incluyendo nuestra hermana Cuba, yo tenía gran ilusión, porque inclusive estábamos diseñando, todos los mecanismos de protección, y empezamos la vacunación, de maestros y maestras, con la vacuna china, y con las vacunas que van a llegar, vamos a seguir vacunando, para llegar al 100% del personal, de educación también, además de salud, tenía gran ilusión, yo quería que, los muchachos volvieran a clase, en este tercer trimestre, y termináramos el curso escolar, 2020-2021, con los muchachos allí, con sus maestros, sus maestras, pero por ahora, no es posible, por ahora no vamos, a iniciar clases presenciales, así lo anuncio, Venezuela mantiene, la situación, de no clase presencial, mantenemos el sistema educativo, a través, de las teleclases, televisivas, por internet, por distintos sistemas, de videoconferencia, y cuando venga la semana, de flexibilización, seguiremos aplicando, una modalidad, presencial, absolutamente segura, donde va el padre, la madre, el representante, con el niño, con el joven, bueno, y tienen interacción, con algunos maestros, intercambian, documentos, tareas, conversan un rato, se sonríen, pero con todas las medidas, de bioseguridad, así que no vamos, a poder regresar a clase, Aristóbulo, tú que lo querías tanto, también, César Trumpi, no vamos a poder, por ahora, por ahora, por lo menos, lo que se vislumbra de abril, no vamos a poder, con esta variante, si todo se hubiera mantenido, como veníamos, todo el mes de enero, febrero, bueno, veníamos de las navidades, que dimos flexibilización, el mes completo, después vino enero, febrero, vinieron los carnavales, y todo siguió marchando bien, pero llegó la variante, la detectamos llegando, y tenemos que actuar a tiempo, así que, bueno, a continuar las clases, por teleconferencia, por televisión, por distintas vías, que ya se están manteniendo, y que hemos venido, mejorando, perfeccionando, y las clases presenciales, como la queríamos, veremos cuándo, ¿cómo es que dices tú, Silvia? Se verá cuándo, hasta nuevo aviso, hasta nuevo aviso, como dice Silvia, bueno, vámonos directo, un pase en Huarico, allá estamos, reinaugurando, un centro de diagnóstico integral, un CDI, que lleva el nombre, el doctor Ricardo Isidro Bernal, en Altagracia, de Orituco, un saludo a los, pobladores, de esa zona tan especial, que nos trae, tan buenos recuerdos, Altagracia, de Orituco, los grasitanos, que los llaman, ¿verdad? Y las grasitanas, allá está la doctora Reina Rondón, autoridad única de salud, del Huarico, está el doctor Eliezer, Álvarez, coordinador regional, de la misión médica cubana, en el Huarico, y bueno, Huarico, Huarico, pendiente, adelante, gobernador. Le saludamos, presidente, desde Altagracia, de Orituco, municipio de Monagas. Hoy, en esta jornada de salud, y hemos venido, a esta hermosa ciudad, a entregar, como nuevo, como usted lo acaba de decir, este centro de diagnóstico integral, que lleva por nombre, doctor Ricardo Isidro Bernal. Hoy, con todos los esfuerzos, con sus orientaciones, con sus instrucciones, hemos nosotros hecho una rehabilitación total, de la infraestructura, asimismo, del equipamiento, y todas las áreas. Es un CDI, presidente, que va a beneficiar, a más de 95.664 personas, y que tiene, bueno, una atención, de más de 18 áreas de servicio. Ha quedado hermoso, presidente. Aquí se ha hecho, como ya lo expresé, unos trabajos integrales. Es decir, demolición del manto, impermeabilización, pintura, aluminizada, climatización. Hemos instalado, 16 áreas recondicionadas nuevos. Reparación de la cerca, perimetral, pintura, interior y exterior. Instalaciones eléctricas, sanitarias, entre otras. Yo quiero, presidente, que la doctora Rondón, que ella es la Autoridad Única en Salud, también nos hizo un comentario importante, lo que ha sido estos trabajos extraordinarios, que hoy estamos haciendo. Doctora Rondón. Saludos, ciudadano presidente. Manifestarle las gracias por acá, por el equipo de salud, donde estamos trabajando día a día, haciendo los abordajes con las brigadas comunitarias, médicos venezolanos, médicos cubanos, atendiendo a nuestra población. Importante destacar, ciudadano presidente, que gracias a los esfuerzos del gobierno revolucionario, de nuestro ministro, el doctor Carlos Alvarado, y acá en el estado, nuestro gobernador, José Vázquez, continuamos nosotros recibiendo infraestructuras, actas para atender pacientes. Este centro diagnóstico integral, cuenta de 18 áreas de servicio, emergencia, triaje respiratorio, hospitalización, unidad de cuidados intensivos, áreas de enfermería, áreas de cura, imagenología, rayos X, para así garantizar la atención de este pueblo del municipio Monagas. Gracias, doctora. Yo quiero que, bueno, el doctor Eliezer Álvarez, el coordinador de la misión médica cubana, para que nos dé lo que ha sido este importante trabajo, y además, la relación de unidad de equipo, entre la misión médica cubana, y nuestros médicos venezolanos. Doctor Eliezer. Y saludo, querido presidente. Bueno, agradecerle por parte de la misión médica cubana también, y a usted, a nuestro ciudadano gobernador, y a la autoridad única del Estado de Huarico, por las acciones de reparación, aquí en el CDI, Ricardo Isidro Bernal, CDI que quedó como nuevo, con todos sus servicios funcionando, sus 18 servicios, las camas de hospitalización y terapia, todo nuevo el equipamiento, esto nos va a facilitar un mejor trabajo, para los compañeros cooperantes, acá de la misión médica cubana, y que estamos trabajando también de la mano, con la parte de la autoridad única, los sectores de salud, de acá del Estado Huarico, trabajando en acciones conjuntas, que es lo que se merece realmente el pueblo, en este sistema, en que hoy estamos formando en Venezuela. No podrán con nosotros, presidente, aquí tiene un equipo, dedicado a la atención especial, de todo nuestro pueblo, al trabajo, nada ni nadie le gana, presidente, vamos a seguir venciendo, adelante, presidente, muchas gracias. Bueno, muy bien Huarico, seguir trabajando, articulando el sistema público de salud, muy importante, sistema público de salud, bien articulado, bien dotado, con el personal necesario, trabajando, señora vicepresidenta, trabajando para apoyar al personal, saludos a los camareros, camareras, a los vianalistas, a todo el personal, que hace posible que, el sistema público de salud, funcione, siempre estamos nosotros, pendientes, de las condiciones de ustedes, de trabajo, hay que mejorarla, siempre hay que tener la iniciativa, en que más, puedo ayudar, como dice el doctor, Matt Gugwin, en la serie, New Astral, ¿no la están viendo? New Astral, hay que verla, porque uno tiene que relajar la mente, si sea a las 3 de la mañana, la serie, New Astral, buenísima, me dicen que ya estrenaron, la tercera temporada, en la cadena NBC, pero todavía no la han sacado, en ninguna de estas cadenas, generales, pues, trate de conseguirla, del sí sabe todo, pues, esa sabe, lograr todo, esa serie es muy buena, New Astral, hospital, bueno, hay que estar pendiente, de las condiciones, permanentes, ¿qué me dicen del pase, que estoy esperando? ¿qué me dicen por allá? No se puede, dice Uribe, cinco minutos, dice Alfred Nazaret, muy importante, un pase, la ley de comunas, la consulta de la ley de comunas, quiero mostrarla, en vivo y directo, de la ley de las ciudades comunales, de verdad, estoy muy emocionado con eso, por la ley de ciudades comunales, bueno, quiero dar un pase, al estado Trujillo, para inaugurar, la farmacia, doctor José Gregorio Hernández, allá estuvo, nuestra, ministra, del poder popular, para interior y justicia, estuvo, en Insnotú, pasando revistas, activando una planta, que había ya, tenía varios años, y no había sido, activada, una planta eléctrica, activando, y mejorando, el ambulatorio, fíjense ustedes, lo importante, de que una ministra, este, barrio adentro, pueblo adentro, fue a Insnotú, el lugar, que vio nacer, al gran José Gregorio Hernández, gran médico, de los pobres, próximamente, vendrá la beatificación, de José Gregorio Hernández, y será una fiesta espiritual, del alma venezolana, José Gregorio Hernández, una fuerza espiritual, gigantesca, aquí me trajeron unos regalos, de Insnotú, verdad, miren los regalos, que me trajo la ministra, me los mandó, el pueblo de Insnotú, y yo lo que hago, es pedirle a José Gregorio, por la salud del pueblo venezolano, a José Gregorio Hernández, oh José Gregorio, danos tus bendiciones, danos tu poder, y atiende la salud de nuestro pueblo, José Gregorio, gran José Gregorio, santo del pueblo, José Gregorio, y José Gregorio, santo del pueblo, José Gregorio, nacido en Insnotú, y que luego dejó, aquí en Caracas, una historia, de ciencia, una historia, de investigación, ministra, fue un gran científico, un gran investigador, y fue un médico, de la calle, fue un médico, de barrio adentro, fue el primer médico, de barrio adentro, hace 100 años, cuando vino la gripe española, que era tan contagiosa, y tan mortal, como es ahora, esta pandemia, el doctor José Gregorio Hernández, fue el que estuvo, en la primera línea, atendiendo a los enfermos, de la gripe española, no había tanto recurso, científico, tecnológico, como que tiene hoy, la humanidad, y había que irse, bueno, con su tapabocas, a atender, daban sus tratamientos, los tratamientos que daban, tenían una base, en medicina, antiparasitaria, yo estuve leyendo eso, mandaban antiparasitarios, bueno, por la misma práctica, histórica, de que todas esas gripes, y pandemias, se trabajaban, de esa forma, ahí estuvo, José Gregorio Hernández, nuestro gran, José Gregorio Hernández, hace 100 años, enfrentando, la gripe española, y esta semana, estuvo por allá, en Isnotu, llevando un mensaje, le dije, ministra, váyase a Isnotu, meta el ojo, pase revista, porque tenemos que poner, Isnotu, otra vez, muy, muy bella, muy, muy funcional, apoyar al pueblo de Isnotu, apoyar a los curas, de la iglesia de Isnotu, seguirlos apoyando, porque viene la beatificación, del doctor José Gregorio Hernández, y así hizo, y producto de esa visita, allá tenemos, al gobernador, Henry Rangel Silva, inaugurando, farmapatria, para el pueblo de Isnotu, adelante, Isnotu. Desde Isnotu, epicentro espiritual, de Venezuela, cuna, de nuestro doctor, José Gregorio Hernández, y es que en estos espacios, ya se siente, ya se respiran, los aires, de la beatificación, que será en pocos días, por ello, hemos decidido, hacer este contacto, con usted, desde acá, para informar, y para mostrar, varias cosas, me acompaña acá, además del pueblo, emocionado, por supuesto, la autoridad local, el alcalde del municipio, tres de los viceministros, del ministerio, del poder popular, de interior, justicia, y paz, también, el compañero, viceministro, de la suprema felicidad, y, el jefe de la SODI, el jefe de seguridad ciudadana, son varias cosas, como les dije, tenemos acá, en principio, lo que es la, la inauguración, de una estación policial, turística, de nuestra policía estadal, también, la activación, de un punto, de la policía nacional, bolivariana, que va a atender, a los turistas, con ese sentido diferente, de una policía amiga al pueblo, eso, con la finalidad, de la activación, y el fortalecimiento, de los cuadrantes de paz, también, en el día de hoy, y días anteriores, por supuesto, hemos estado, trabajando, en lo que es, la gran misión, cuadrantes de paz, por supuesto, la gran misión, guardianes de la patria, y hemos atendido, a miles, de funcionarios, y funcionarias, de los cuerpos, de seguridad, del estado, Trujillo, para darle, ese apoyo, y esos beneficios, sociales, que tanto, lo necesitan, en el marco, de ello, pues también, vamos a entregar, ahora, tres viviendas, a tres funcionarios, de los órganos, de seguridad, del estado, por otra parte, tenemos, lo que es, la inauguración, de la farmapatria, importante, beneficio, para el pueblo, de este, del, de Inotú, porque, bueno, le ofrece, el medicamento, en bajos costos, y por supuesto, las dotaciones, en lo que es, una ambulancia, para el pueblo, dotaciones de motos, es decir, varias cosas, que están relacionadas, con el fortalecimiento, del pueblo, acá, en Inotú, con generar, las condiciones, para que, nuestros, turistas, los feligreses, los creyentes, lleguen, y se sientan a gusto, se sientan seguros, se sientan conectados, espiritualmente, a nuestro, José Gregorio, Hernández, damos las gracias, por supuesto, a quienes, desde el Ministerio, Interior, Justicia y Espán, desde el Ministerio, del Despacho, de la Presidencia, y, de todos los entes nacionales, han colaborado, en esta importante, acción, obras, son amores, Presidente, y, el esfuerzo, que usted hace, desde el gobierno nacional, en lo que hace, la Comisión Nacional, para la Prevención, y lucha, contra el COVID, son visibles, en el Estado de Trujillo, y lo dicen los números, también, debo aprovechar, esta oportunidad, para anunciar, y decirle, que nos ha llegado, el Carvatid, importante, para todo, el pueblo, las gotas milagrosas, de José Gregorio, Hernández, aquí, donde nació, José Gregorio, Hernández, acciones, integrales, acciones, completas, que van, en el área, de la salud, en el área, de la prevención, y en el área, de la seguridad, muchas gracias, Presidente, y seguimos en batalla, seguimos, en victoria, excelente noticia, allá está Isnotumir, ahí estuvimos, Sile y yo, visitando, cuando se hicieron, las obras, en homenaje, a, nuestro santo, San José Gregorio Hernández, y después, recuerdo, que de ahí salimos, a Roma, 2013, fuimos a Roma, y le hablé, al Papa, y le regalé, una estatuilla, de madera, tallada, por los artesanos, de Isnotum, al Papa, y le hablé, y el Papa, se interesó, desde entonces, y se movieron, todos los papeles, y documentos, para, avanzar, ahora, en la beatificación, y con el favor de Dios, a la santificación, de nuestro San José Gregorio Hernández, el médico, de los pobres, el médico, de barrio, dentro, del pueblo, y bueno, el Papa, está enamorado, puedo decirlo, de la causa, de la causa, de la beatificación, y del reconocimiento, de los poderes, de José Gregorio Hernández, no sólo el ejemplo, que dejó, no sólo el legado científico, médico, para llenar de orgullo, y motivar, a todo el personal médico, venezolano, y más allá de Venezuela, sino el poder espiritual, José Gregorio, es muy milagroso, muy, muy milagroso, por eso yo, a las gotas de Carvatibir, le puse ese nombre, y me alegra, no sabes lo que me alegra, Rangel Silva, que el Carvatibir, haya llegado, al pueblo natal, de José Gregorio Hernández, no sabes lo que me alegra, que el Carvatibir, esté llegando, hasta el último rincón, ahí tiene que estar, en el ambulatorio, el Carvatibir, en el CDI, el Carvatibir, en el hospital, en el hospital Sentinela, y en todos los hospitales, del Ministerio de Salud, y del Seguro Social, Magalita, el Carvatibir, en Farmapatria, el Carvatibir, y muy pronto, en las principales cadenas, de farmacia privada, de Venezuela, el Carvatibir, muy pronto, porque si tenemos, una medicina antiviral, poderosa, esa medicina, debe socializarse, debe llegar, a todos, ¿verdad? Bueno, fíjense ustedes, esta tarde tan bonita, en una tarde tan linda, como esta, aquí estamos, precisamente, yo quisiera, yo he estado, esta semana también, me puse a estudiar, con la diputada, Silvia Flores, una noche, nos pusimos, Silvia y yo, a estudiar, el proyecto, de ley, de ciudades comunales, es una de las cosas, más bellas, yo he sido diputado, mucho tiempo, Silvia también, fui constituyente, y yo tenía, mucho tiempo, que no me emocionaba, con una ley, como me emociona, la ley de ciudades comunales, me emociona, porque creo, que va a ser, una revolución, dentro de la revolución, la ley orgánica, de ciudades comunales, creo, que nos va a permitir, ir a la construcción, del gobierno directo, del autogobierno, de las comunidades, que nos va a permitir, la construcción, de un nivel de democracia, nunca antes conocido, en nuestro país, que nos va a permitir, concretar, la idea, de la democracia, participativa, protagónica, de la democracia directa, de la democracia, en el socialismo, creo que nos va a permitir, además, hacer más eficaces, la respuesta, para mejorar, los servicios públicos, para mejorar, la educación pública, para mejorar, los sistemas, de alimentación, y los CLAP, para mejorar, los servicios, de educación, y salud, para mejorar, para mejorar, todo, el transporte público, la justicia, y la lucha, contra la violencia, de género, ahí, en la comunidad, nos va a permitir, ahí estoy viendo, Héctor Rodríguez, Héctor, un hombre, que tiene una experiencia, tremenda, en Miranda, con los gobiernos comunitarios, bueno, yo estoy viendo, Héctor, en la ley, orgánica, de ciudades comunales, la concreción, del sueño, del comandante Chávez, de la democracia, bolivariana, participativa, protagónica, directa, verdadera, que no se quede, en simple discurso, alguna gente, se queda, en simple discurso, y escriben, tremendos tratados, y documentos, y nunca han dirigido, un sindicato, nunca han dirigido, una asociación de vecinos, nunca, han militado, de verdad, ahora se trata, de ir a la realidad, señora vicepresidenta, y yo creo, señora vicepresidenta, ejecutiva, de la República Bolivariana, de Venezuela, doctora, del cieloína, Rodríguez Gómez, yo quiero, mañana, mañana hay un consejo, de vicepresidentes, con todos los gobernadores, gobernadoras, y protectores, ¿a qué hora va a ser, señora vicepresidenta? A las dos de la tarde, yo voy a participar, lo vamos a hacer, en videoconferencia, porque estamos, en cuarentena radical, ya todo el mundo, se enteró, ¿verdad? Cuarentena radical, a partir, de mañana, lunes, hasta el domingo, 4 de abril, dos semanas, cuarentena radical, consciente, voluntaria, pacífica, hermosa, humanista, ¿verdad? Y entonces, vamos a aprovechar, para estudiar, para intercambiar, criterios, creo, de verdad, de verdad, lo creo, profundamente, señora vicepresidenta, líderes y lideresas, del país, me dirijo, a todos, creo que estamos, en la oportunidad, de dar un salto, gigantesco, de calidad, en la construcción, de una nueva democracia, de verdad, directa, participativa, de empoderar al pueblo, y que el mundo entero, vea, una nueva democracia, una verdadera democracia, creo que tenemos, en conexión, telefónica, al presidente, de la comisión, de, poder comunal, de la asamblea nacional, el compañero, licenciado, periodista, Luis José Marcano, me enteré, que hoy, estaban, ayer y hoy, han estado recorriendo, Anaco, el Tigre, y, han estado, en debate, yo quisiera, que nos informara, Luis José Marcano, con quien estás, como ha estado, el proceso, de consulta, cuando arrancó, el proceso, mira, yo estoy haciendo, de periodista, Luis José, mira las preguntas, que te estoy haciendo, no las evadas, dónde estás, cómo estás, qué han hecho, y cómo arrancó, el proceso, de consulta, cuatro en uno, adelante, Luis José, estoy muy contento, como yo sé, que está usted, y está todo el pueblo, bolivariano, venezolano, venezolana, porque el viernes, arrancó, este viernes, que pasa pasado, arrancó, la gran consulta, la ley orgánica, de ciudades comunales, ese proyecto, hermosísimo, que nació, de nuestros comuneros, y comuneras, que estuvieron reunidos, en congreso, 2.0, desde septiembre, hasta febrero, construyeron, esa propuesta, y ahora, esa propuesta, anda rodando, presidente, por los consejos comunales, por las comunas, organizaciones vecinales, hay ya sectores, que han tomado, la iniciativa, de empezar a revisar, esta ley, y hemos visto, por el mismo, de algunos estados, haciendo la revisión, y por la consulta pública, hemos tenido, un despliegue, que ya ha alcanzado, a más de 500, con 500 jornadas, en más de 200, municipios, de la república, quiero decirle, presidente, que más de 40 mil, personas, ya hemos registrado, en este proceso, de consulta, en apenas tres días, desde el viernes, hasta el día de hoy, en nuestro caso, específico, bueno, me correspondió, el despliegue, aquí en el estado, Anzuate, y mi estado natal, aquí hemos estado, el día de ayer, con la ministra, Nori Gerrera, estuvimos en Anaco, en varias comunas, haciendo el debate, título por título, son cinco títulos, que tiene, este proyecto, de ley orgánica, son 68 artículos, que están sometidos, en este momento, al debate, de nuestro pueblo, y hemos empezado, a recoger, ya las propuestas, esperamos el día de mañana, presentarles, presidente, un informe, con la cantidad de propuestas, en este primer fin de semana, de debate, vamos a arrancar, en el marco, de sus orientaciones, un conjunto, de videoconferencias, con los movimientos, que están dentro, del congreso bicentenario, de los pueblos, mujeres, juventud, trabajadores, campesinos, para que cada sector, también, haga directamente, sus propuestas, a la asamblea nacional, a nuestra comisión, de comunes, y el día de hoy, ha sido un día, muy hermoso, aquí en la ciudad, del Tigre, estamos en el sur, de Anzuate, estoy aquí, al lado, de nuestra ministra, de comunas, Carolis Pérez, en una sala, presidente, que si usted, nos viera, estaría muy emocionado, estamos en una sala, de parto humanizado, territorializando, la política, lo concreto, del feminismo, lo concreto, del poder popular, hemos visto aquí, presidente, a mujeres lactantes, mujeres embarazadas, que desde hoy, se incorporan, a las atenciones, que presta, este centro comunal, que está rodeado, además, de un conjunto, de infraestructuras comunales, que ha recuperado, la corporación, del estado de Anzuate, y su corporación, para la gobernabilidad, aquí en nuestro estado, así que, ha sido una jornada, extraordinaria, se ha promulgado, presidente, también le informo, en el estado de Anzuate, y el día de hoy, gracias al consejo, legislativo, que está presidido, por una mujer, se ha instalado, el día de hoy, ese consejo, legislativo, aquí en la ciudad, del Tigre, es una sesión, extraordinaria, y se ha promulgado, la ley, de los centros comunales, en el estado de Anzuate, y de tal manera, de garantizar, que en los 21 municipios, de nuestro estado, presidente, se puedan materializar, estos centros comunales, de mujer, que debo decirle, hoy estamos inaugurando, el número 11, el primero, en la zona sur, nueve hay en Barcelona, uno hay en Anaco, y hoy se instala, el primer centro comunal, de la mujer, en la ciudad del Tigre, municipio Simón Rodríguez, de tal manera, presidente, que este esfuerzo, se va a ir multiplicando, nosotros aspiramos, entre este año 2021, y el año 2022, que en las 150 comunas, que tiene actualmente, el estado de Anzuate, se puedan abrir, estos espacios, los centros comunales, de la mujer, que contemplan, las salas, de parto humanizado, y otro conjunto de atenciones, a las mujeres, anzuateguense, que a mí, me gustaría muchísimo, si usted nos permite, que nuestra ministra, Carola Pérez, pueda explicarle, lo que esto significa, y que ella también, comunique al país, la experiencia, de este espacio, donde repito, se construye, el feminismo popular, así que le comunico, a la ministra, presidente. Bueno presidente, feliz tarde, a usted, a todo, el pueblo venezolano, que nos escucha, nos encontramos, como bien decía, el diputado José Marcano, en el estado de Anzuate, y en el municipio, Simón Rodríguez, en el Tigre, y específicamente, en la comuna, Simón Bolívar, 2021, donde se inaugura, el centro comunal, de la mujer, número 11, centros comunales, que nacieron, como iniciativa, del pueblo anzuateguense, del pueblo mujer, para fortalecer, en primer lugar, el estado nacional, de la humanidad, y lactancia materna, pero que ha ido, evolucionando, en el mismo ejercicio, de corresponsabilidad, con los hombres, y las mujeres comuneras, de Anzuategui, y entonces, al iniciar, sus actividades, acá, en esta comuna, en el centro comunal, de la mujer, podemos encontrar, un espacio, para la formación, de la mujer, y la mujer, además, de esta ley, que como usted dice, nos ha emocionado, a todas, y a todos, también, se empoderan, de la ley orgánica, sobre el derecho, de las mujeres, a una vida, libre de violencia, se evidencian, además, estas, estas agresiones, contra la mujer, pero, desde, la visión, propositiva, del comunero, y la comunera, que van, entre otros, procurar, la emancipación, de la mujer, en otros, espacios, que también, se encuentran, desde este centro, comunal, como son, los espacios, socioproductivos, impulsados, por Corpuan, Suátegui, y el banco, de desarrollo, de la mujer, y, estamos, en la sala, de parto, humanizado, y lactancia, materna, además, se impulsa, el programa, de defensoras, comunales, para, beneficiar, desde este centro, directo, a 14,628, mujeres, entre otras, posturas, que, mediante la estrategia, punto y círculo, van a llevar, a otras comunas, de acá, del municipio, Simón Rodríguez, esta experiencia. Bueno, presidente, ¿qué es el centro de esto? ¿Qué es el centro de esto? ¿Qué es el centro de esto? Me gusta mucho, que estén ustedes unidos, allá, trabajando, este es el liderazgo, de la juventud, juventud, Luis José, un muchacho, periodista, bueno, tremendo líder, y, ahora es presidente, de la comisión, de poder comunal, de la asamblea nacional, de esta muchacha, Carolis Pérez, una muchacha, ministra del poder popular, para la mujer, está haciendo tremendo trabajo, y Noris Herrera, que viene de ser, líder de un consejo comunal, de base, aquí en Catia, líder de comunas, en toda la ciudad, constituyente, electa por las comunas, y, ahora es, ministra, del poder popular, para las comunas, y los movimientos sociales, sea una mujer, que viene, de ser, dirigente de base, en su hogar, en su comunidad, de ser dirigente comunera, y, ahora, joven ella, una muchacha, líder comunera, y, creo que, están haciendo un trabajo, extraordinario, combinado, es un liderazgo, que uno puede ver, un liderazgo visible, para empoderar, a nuestro pueblo, y nosotros estamos, en este año 2021, comprometidos, con la agenda Carabobo, Carabobo 200, es el año, de darle el poder al pueblo, así como Bolívar, hace 200 años, le dio todo el poder, a la Venezuela naciente, con su gran victoria, en Carabobo, con el negro primero, con José Antonio Paez, y con todo el ejército, libertador, nosotros, este año, nos hemos planteado, la gran meta, de avanzar, en las ciudades comunales, de avanzar, en el Congreso Bicentenario, de los Pueblos, Héctor Rodríguez, coordinador, del Comité Promotor Nacional, del Congreso Bicentenario, de los Pueblos, Luis José Marcano, pendiente por allá, ya vamos otra vez, al pase, pero yo quiero, que Héctor, le dé las buenas noticias, que me escribió, sobre el avance, del Congreso Bicentenario, de los Pueblos, la inscripción, en el sistema patria, buenas noticias, adelante, Héctor Rodríguez. Un saludo, presidente, a usted, a todo el equipo de trabajo, a todo el equipo, a todos los que nos ven, a través de los distintos medios de comunicación, las redes sociales, aquí estamos, trabajando, tomando nota, de todas las medidas, que usted ha anunciado, ante estas nuevas variantes, del COVID, y por supuesto, ya interactuando, con todos los equipos de trabajo, para garantizar, que esas medidas, se cumplan, y contribuir, con la sociedad organizada, con los equipos municipales, con el gobierno nacional, para superar, esta dificultad, de la nueva variante, de las dos nuevas variantes brasileras, saludar también, presidente, ese esfuerzo, que se está haciendo, de consulta, ante esta propuesta, de la ley, de ciudades comunales, esa es la columna vertebral, de nuestra revolución, el protagonismo, de nuestro pueblo, el protagonismo, de los vecinos, de las vecinas, de los ciudadanos, de las ciudadanas, de la comunidad organizada, no es llegar, a detentar el poder, es lograr, que el poder, esté en manos, de todas, y de todos, y para eso, hace falta, mucha conciencia, mucha organización, mucha voluntad política, de quienes tienen cargos, de dirección, para transformar, lo que estamos dirigiendo, transformarlo, en un espacio, de protagonismo, y este esfuerzo, de consulta, y la ley por sí misma, es sin duda, un avance, en esa dirección, en el Congreso Bicentenario, Presidente, bueno, vamos avanzando, con mucha fuerza, con las siete tareas, que usted nos dio, pero ayer, yo le daba dos noticias, muy buenas, que expresan, con mucha claridad, el interés, que ha demostrado, la mayoría, de la sociedad, en este espacio, de convocatoria, en este espacio, de unión, para construir el futuro, el primero, Presidente, hablando de comunas, es que ya, al día de hoy, en más de mil novecientas, comunas, tenemos los equipos, promotores, constituidos, recuérdese, que en la primera etapa, logramos constituir, un equipo de trescientas personas, diez personas, por cada uno de los movimientos, en cada estado del país, en cada municipio, usted nos dio la tarea, de llegar a las cuatro mil comunas, bueno, al día de hoy, hemos llegado, a mil novecientas comunas, con los equipos, constituidos, esto, por supuesto, lo ponemos a la orden, de todo el esfuerzo, que se está haciendo, en materia de COVID, y también, de la consulta, de la ley de ciudades comunales, y también, la otra tarea, el importante, que yo le informaba ayer, es el registro, que estamos haciendo, a través del sistema PAP, le hemos consultado, a las personas, o le estamos consultando, si quieren ser parte, o no, de algún movimiento, del Congreso Bicentenario, de los Pueblos, al día de hoy, presidente, seis millones, y medio de personas, han contestado, que sí quieren ser parte, de un movimiento, y han dicho, además, en cuál, yo ayer le pasaba, cómo íbamos, los números, en los adultos mayores, hogares de la patria, mujeres, juventud, deporte, el sector educación, el sector salud, presidente, más de medio millón, de personas, han dicho, que quieren ser parte, de los movimientos, del sector salud, el que más alto está, es el de adultos, y adultas mayores, nuestros abuelos, nuestras abuelas, con toda esa energía, con toda esa experiencia, con todo ese amor, queriendo construir, pero así tenemos, científicos, innovadores, reserva activa, movimiento, de vuelta a la patria, todos esos muchachos, y muchachas, que por X razón, engañados, se fueron, y han regresado, al hogar, han regresado, a la familia, a la casa, y han dicho, aquí estoy, quiero ser útil, para el país, quiero ayudar, quiero acompañar, así es que vamos a construir, un país, como decía Simón Rodríguez, entra ayudándonos, protegiéndonos, como familia, ante las dificultades, de esta pandemia, ante las dificultades, que nos genera, el bloqueo, y las sanciones, de esta vamos a salir, unidos, solidariamente, amorosamente, así que buenas noticias, más de 6 millones, y medio de personas, inscritas, en los movimientos sociales, del congreso, y más de 1.900 comunas, que ya tienen, sus equipos promotores, esta semana, Presidente, vamos a tener un encuentro, también con equipos, movimientos, de todas partes del mundo, ya hemos tenido, encuentros preparatorios, con los estudiantes, con las mujeres, con los sectores intelectuales, y ya vamos rumbo, a ese gran encuentro, de movimientos internacionales, que ven en Venezuela, qué está pasando, cómo nos estamos enfrentando, ante la pandemia, cómo estamos superando, el bloqueo de las sanciones, como un pueblo, que al igual que hace 200 años, con dignidad, con coraje, con unidad, se enfrenta a los imperios, más poderosos, y dice, aquí somos libres, aquí somos soberanos, un abrazo, Presidente. Bueno, excelente, excelente, pasando revista, fíjense ustedes, este joven líder revolucionario, Héctor Rodríguez, es el coordinador, del comité promotor, del Congreso Bicentenario, del Congreso Bicentenario de los Pueblos, ya 6.500.000 venezolanos, a través del sistema patria, han manifestado su voluntad, de incorporarse, en el Congreso Bicentenario de los Pueblos, hay que construir, el sistema, de consulta, permanente, de información, permanente, de movilización, consulta, información, movilización, de decisiones, cuántas decisiones, podemos tomar, en cada Congreso Bicentenario de los Pueblos, en sus 40 capítulos, cada quien, en su manera específica, decisiones específicas, sobre cada sector, trabajadores, juventud, mujeres, comunas, campesinos, profesionales y técnicos, cuántas decisiones, científicos, innovadores, colombianos que viven en Venezuela, vuelta a la patria, decisiones específicas, y decisiones generales, o sea, un sistema de consulta, decisiones, un sistema de información, diario, un noti, noti Bicentenario, un noti Bicentenario, consíganse un grupo, de compañeros comunicadores, Alfred Nazaret, y que se dediquen, solo a esto, a escribir las noticias, mandar las fotos, los videos, a todos estos 6 millones y medio, que estoy seguro, vamos a llegar Héctor, a 8 millones o más, y que esos 8 millones, reciban, los videitos, la información, nacional, internacional, específica, de cada sector, miren lo que nos está informando, Héctor, mira aquí, él me mandó un mensaje, Héctor Rodríguez, aquí lo tengo, Héctor Rodríguez, no estás tú, Héctor Rodríguez, no te escapes, aquí te tengo, aquí me manda, mira Héctor, fíjense ustedes los sectores, los 40 sectores, 40 Héctor, que se han inscrito, en este orden, me gusta nombrarlo, porque todos están ahí viéndonos, está el sector, movimiento, adultos mayores, el que tiene más inscritos, adultos mayores, casi 2 millones de inscritos, el movimiento, de hogares de la patria, Carolis, hogares de la patria, tiene más de 1 millón, 400 mil, ¿qué te parece, Cecilia? ¿ah? el movimiento de mujeres, en tercer lugar, más de 1 millón de mujeres, Carolis, más de 1 millón de mujeres, Nahuara, ¿ah? nuestra revolución, tiene que ser, una revolución de masa, de pueblo, de mayorías, en cuarto lugar, la juventud, casi 1 millón también, en quinto lugar, en sexto lugar, después viene deporte, vivienda y hábitat, los viviendos venezolanos, educación, salud, trabajadores y trabajadoras, la clase obrera, sectores con alguna discapacidad, déjame ver, mire este numerito, porque aquí está bien pequeñito, sectores con alguna discapacidad, se han inscrito, más de 600 mil personas, emprendedores, 650 mil emprendedores, vamos a darle respuesta, a los emprendedores, apoyo logístico, financiero, asesoría técnica, esto es una bomba atómica, señora vicepresidenta, campesinos y campesinas, misiones sociales, movimiento en defensa, de los derechos humanos, profesionales y técnicos, agroproductores, clase media, de clase media, se han inscrito, más de 350 mil personas, náhuara, nunca antes hemos tenido, tantas personas de clase media, queriendo, trabajar por el país, y por movimiento social, específico, de opinión y de lucha, igualmente, después viene el movimiento, por la paz y la vida, los movimientos animalistas, se han inscrito, 215 mil personas, a misión nevado, los movimientos religiosos, más de 200 mil personas, ahí debe haber pastores, curas, etcétera, movimientos empresariales, movimientos de comunicadores, mira, Alfred Nazaret, ustedes que hicieron la reunión aquella, se han inscrito, 200 mil personas, para participar, en el movimiento de comunicadores, ¿cómo te quedó el ojo? ¿ah? esto es motivante, imagínense ustedes, articulando a toda esa gente, en una red, en una red, y ahora que tenemos, aquel proyecto secreto, que tú sabes, más todavía, igualmente, movimientos vuelta a la patria, se han inscrito, 151 mil, en vuelta a la patria, ¿ah? ¿ah? qué cosa tan buena, vale, movimientos de la seguridad ciudadana, Carmen, movimientos bolivariano de familias, movimientos de cafeteros, movimientos de pescadores, y pescadores, y acuicultores, movimientos ecologistas, se han inscrito, más de 100 mil, en movimientos ecologistas, movimientos de las comunas, movimientos transporte multimodal, mis compañeros, el transporte, mira, Gabriela, doctora Gabriela Jiménez, ¿sabes cuántos científicos e innovadores se han inscrito, para participar? Agárrate, no te vayas a caer para atrás, más de 100 mil, ahora te toca a ti, y a todos los científicos, y científicas del país, articular un poderoso, movimiento científico, para que el proceso de transformación que les pedí, de la refundación, de todas las instituciones científicas del país, está pendiente, no vayas a creer que me olvidé, está pendiente, está listo, eso está listo, eso es una buena respuesta, eso está listo, presidente, así me dice Escalona, que es que le digo Escalona, ya hiciste tal cosa, eso está listo, bueno, quiero verla, movimientos afrodescendientes, movimientos indígenas, originarios, movimientos de la reserva activa, se han inscrito más de 90 mil militares en reserva activa, atención, movimientos de colombianos en Venezuela, movimientos de intelectuales y pensadores, hoy es el día de la poesía mundial, no me tienes un poema, vamos a despedir el programa con un poema de Alfred Nazaret, nos los va a leer con cariño, con amor, bueno, pendiente, Alfred Nazaret busca el poema, los movimientos 2.0, ¿sabes cuántos 2.0 se han inscrito? 40 mil personas, y los movimientos de la sexodiversidad, 40 capítulos, de la bomba atómica, del poder popular, poder, poder, poder popular, por aquí me escribe Edwin Roja, Edwin Roja me dice que el Carbativir llegó esta tarde, a el estado Sucre, ya está en Cumaná el Carbativir, y que mañana lo distribuyen a todos los pacientes con Carbativir del estado Sucre, con todos los pacientes del coronavirus, correcto, mi saludo por allá al estado Sucre, bueno, gracias Héctor, antes de terminar quiero hacerle una última pregunta, a Luis José Marcano, atención Luis José, me gustaría que me respondieras, bueno, ha arrancado muy bien, arrancó muy bien, el proceso de consulta, parlamentarismo de calle, a nivel nacional, eso se va a expandir, yo quisiera que hiciéramos un taller, con todos los diputados y diputadas, involucrados en la consulta, yo quisiera que hiciéramos un taller, por lo menos con unos 200 líderes de primer nivel, los mejores líderes, de los consejos comunales y las comunas del país, ya cuando ustedes tengan avanzado el proyecto, para personalmente participar con el consejo de vicepresidente, en el trabajo de confección, de esta poderosa ley orgánica de ciudades comunales, nacen en Venezuela las ciudades comunales, poder, poder, poder popular, mi pregunta, Luis José, cuáles son los próximos pasos, de la consulta pública, y hasta qué fecha, se piensa hacer la consulta pública, para luego llevar, a segunda discusión el proyecto de ley, adelante Luis José Marcano. Gracias presidente, bueno, comienzo respondiendo a la segunda pregunta, nosotros aspiramos, que la segunda semana de mayo, pueda concluir, esta etapa de consulta pública, de la ley orgánica de ciudades comunales, destacando presidente, que hay otro compromiso, que usted nos entregó, a la asamblea nacional, la ley del parlamento comunal nacional, que es otro compromiso, que también evidentemente, tiene que ir, a la consulta pública, pero la segunda semana del mes de mayo, va a concluir, la consulta acerca de la ley de ciudades comunales, posterior a eso, sistematizaremos, por supuesto, usted conoce perfectamente, todo este proceso, los aportes, las sugerencias, para presentar en segunda discusión, entonces, en plenaria de la asamblea nacional, artículo por artículo, esta ley de ciudades comunales, es decir, que antes del 24 de junio, a propósito de la celebración, de la campaña de Carabobos, usted y nosotros, el país, podrá entregarle al país, a la nación toda, entregar esta ley de ciudades comunales, importante, presidente, también destacar, que el próximo paso, como usted nos preguntaba, arranca el día martes, vamos a comenzar un conjunto de videoconferencias, con todos los sectores organizados, a través del Congreso Bicentenario, pero hemos orientado también, a nuestros diputados nacionales, a los diputados, de los consejos legislativos, de cada estado, a los concejales y concejadas, a quienes quiero agradecerles, aprovechar, presidente, este espacio, para agradecerle, a los diputados regionales, y a los concejales y concejalas, de cada municipio, la sumatoria, o cómo se han sumado, a este proceso, de consulta pública, y este proceso, que ya se ha iniciado, en asambleas, en términos presenciales, esta semana, de cuarentena radical, vamos, por supuesto, a utilizar las videoconferencias, para reunirnos, con esos distintos movimientos sociales, pero le decía, hemos orientado también, a todas nuestras instancias, ubicar en cada territorio, todas las organizaciones existentes, de carácter religioso, empresarial, colegios de médicos, colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, todas las organizaciones, que existan en los estados, y en los territorios, debemos llevarles, el proyecto de ley, debemos pedirles, sus opiniones, debemos interactuar, porque lo que queremos, es que cada movimiento, cada fuerza, cada individuo, incluso, visualice, su espacio, su presencia, dentro de las ciudades comunales, así que, esa es la próxima etapa, presidente. Es importante decir, presidente, también, que este encuentro, que se está sosteniendo, hemos definido, desde la Comisión de Desarrollo, de las comunas, que vamos a ir a las 4.000 comunas, más de 4.000 que existen en todo el país, a todo el país, vamos a cuidarnos, los felicito, y me emociona mucho saber, que antes del 24 de junio, cuando se estén cumpliendo, 200 años, de la victoria antiimperialista, de Bolívar, en Carabobo, tendremos, aprobado, la ley orgánica, de ciudades comunales, para desplegarnos, a construir, la democracia directa, la democracia popular, la democracia, de las soluciones, la democracia, de las soluciones, tomen nota, es una democracia, de las soluciones, porque al darle, el poder al pueblo, el pueblo directamente, con los recursos, disponibles, entregados por el Estado, administrando, sus recursos, y su poder, va a poder, valga la expresión, atender, todos los asuntos, de la vida, de la comunidad, y tener el vivir viviendo, que tanto soñó, nuestro comandante Chávez, construir el vivir viviendo, el socialismo, en lo territorial, sea el camino nuestro, vamos a avanzar, podemos avanzar, amplia y libremente, por el frente, del poder comunal, del poder del pueblo, para atender, las grandes tareas, del siglo XXI, el siglo XXI, que llegó temprano, a nuestra patria, buen día de trabajo, les doy las gracias, gobernadores, ministros, ministras, comandante estratégico, operacional, vicepresidenta, ministra de ciencia, Julito, bueno, esta semana, cuando es que llega, la soberana, bueno, la primera semana, de abril, llega a Venezuela, las vacunas, soberana 2, y a Dala, de Cuba, porque vamos a participar, en la fase, número 3, número 3, de sus ensayos clínicos, rumbo a la producción masiva, de esta vacuna, del ALBA, porque si es de Cuba, es del ALBA, si es del ALBA, es de Cuba, soberana 2, a Dala, verdaderamente, dos candidatos vacunales, extraordinarios, llegan 30 mil vacunas, de soberana 2, y 30 mil, de Dala, le doy las gracias, al presidente Díaz Canel, al sistema de salud pública, de Cuba, al general de ejército, Raúl Castro Ruz, le doy las gracias, por incorporar a Venezuela, estos ensayos, vamos juntos, vamos así, mira, unidos, construyendo, las respuestas, y las soluciones, de nuestra América Latina, caribeña, de nuestra América, como dijera el apóstol, José Martín, vamos trabajando, pues, vamos guapiando, vamos pues, máxima disciplina, máxima conciencia, que las cosas, vamos a llevarlas adelante, ustedes verán, tenemos la experiencia, ¿cómo es que dices tú, Alfred Nazaret? Sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo hacerlo, tenemos la experiencia, oído, tenemos la experiencia, y sabemos cómo hacerlo, cuento con ustedes, hombres y mujeres de la patria, cuento con ustedes, juventud de Venezuela, cuento contigo, niños, cuento contigo, niñas, cuento con los niños y niñas de Venezuela, para que nosotros, le salgamos al paso a la variante, y con los tratamientos, la vacuna, y con la prevención, podamos salir airosos también, de este reto, y de esta etapa, de esta pandemia mundial, tenemos la experiencia, y sabemos hacerlo, que Dios bendiga, a toda nuestra patria, le pido a José Gregorio, bendiciones para Venezuela, felicidad para Venezuela, hasta la victoria siempre, venceremos, gracias, buenas noches, feliz domingo.